Exhausto y angustiado Nada marchaba bien Si soluciones lo echaban todo a perder El orgullo que tenía pudo más que sin pensar Jugaba solo a engañar por unos centavos de más Dios debió intentar, debió intentar Pero no te avisó Y si es que me ves O tratas de escuchar Quisiera decirte que no te culpo por abandonar Y si es que me ves Quisiera oírte explicar Cómo no ves todo desde allá Un día antes ocultabas tu incertidumbre con vasos Porque te hacían sentir bien Sosegado, desolado Ignoraste la advertencia de tu prescripción Y de tu mujer también Ella sí te avisó Y si es que me ves O tratas de escuchar Quisiera decirte que no te culpo por abandonar Y si es que me ves Y si es que me ves Quisiera oírte explicar Como no ves todo desde allá Caíste Y se detuvo Tu palpitar Tu palp���as Tu palporta Tu palpitas Tu palpitas Música Años sin olvidar lo que fue Navidades y años nuevos, los regalos y el baile Y si te viera de nuevo lloraría a tus pies sin pensar Música 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 Música